Miles de campesinos marcharon en la Ciudad de México del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación para protestar en contra de la reforma energética y del campo. Desde las 11 de la mañana, el contingente avanzó por paseo de la reforma donde se reunieron más de 40 organizaciones campesinas, como el Congreso Agrario Permanente, la Central Campesina Cardenista y del Barzón. Reformas, a luchar, a luchar, vamos, 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 que vamos a defender lo que es de nosotros, que empezaron su aumentado pacto y después la reforma y una tras otra reforma y no hay debate. A bordo de tractores, los manifestantes quienes cerraron la circulación por más de siete horas llegaron a la CEGO para instalar una mesa de diálogo en beneficio al campo. señalaron que son tres puntos fundamentales a tratar los derechos humanos de los campesinos e indígenas, las reformas energéticas y del campo. Y que esto le sirva al presidente de la República para que analice y defienda a los campesinos, que los que estamos aquí, los verdaderos campesinos, los pobres, los de cinco hectáreas, los de dos y los de diez, nos estamos muriendo de hambre. Al salir, los dirigentes de la Secretaría de Gobernación informaron que será a partir del lunes cuando inician las reuniones con los secretarios de Hacienda, Zagarpa y Gobernación para aclarar los puntos a las reformas. El gobierno, a través de Osorio Chong, expresa su voluntad de firmar un acuerdo para la transformación de acciones que transformen el campo mexicano. Este es el primer acuerdo. Y el segundo es la ruta legislativa en donde se va a seguir trabajando con modificaciones al marco de las 16 leyes que existen en el país. Al término de las reuniones, los manifestantes continuaron con sus movilizaciones hacia el Zócalo Capitalino para informar sobre los resultados alcanzados y analizar si levantan el plantón que mantienen aquí en el DF. Para TBC, Eduardo Cruz.